y le estés mayor el beneficio muy relajada muy en paz muy en paz ahora llevamos la atención a tus piernas y vas a sentir tus piernas muy pesadas muy pesadas muy pesadas pero confortable muy pesadas tan pesadas tan pesadas que parecían de plomo a tus pies pero a gusto a gusto tranquila ahora tus brazos se empiezan a poner como muy pesadas muy pesadas muy pesadas muy agosto confortable muy pesadas y seguramente puedes escuchar ese carro que pasó o ese tic tac del reloj y todo eso es parte de tu relajación y seguramente sabrás que existen dos mentes descansar la mente interna y la mente externa y puedes elegir descansar ahí en medio de las dos mentes tranquila tranquila muy relajada muy relajada tranquila muy relajada muy relajada y mientras tu mente externa está pensando se distrae tu mente interna hace el trabajo por ti y viaja a través del tiempo y a través del espacio y te lleva a ese momento de donde se origina la baja autoestima el desaliento el no merecerte cosas y puedes realmente sentirte curiosa a ver hasta donde te lleva tu mente interna tu solo descansa solo descansa, tranquilo no necesitas esforzarte tampoco necesitas buscar ese momento donde se origina la baja autoestima tu solo descansa descansa tranquila en paz muy en paz ahora llevamos la atención a tu frente y sientes y sientes como se suelta se relaja llevamos la atención a tus párpados y sientes como están pesados muy pesados muy pesados pareciera que están pegados muy pesados pero confortable y vas muy pesados y vas muy profundo muy profundo relajadamente tranquilo y te das permiso de dejarte descansar solo por un momento y posiblemente puedas estar curiosa muy curiosa y hasta donde te lleva tu mente interna ahora lleva la atención a tus pómulos como se relajan se relajan se sueltan se aflojan se relajan ahora llevamos la atención a los músculos que sostienen tu quejada y lo sueltas y lo relajas muy tranquilo ajuste ahora vamos a llevar la atención a tu cuello y en el cuello hay muchos músculos que siempre están tensos suéltalos suéltalos relájalos y ahora vamos a llevar la atención a tu espalda y ahí todos esos músculos siempre están tensionados suéltalos suéltalos siente y percibe como tu espalda hace presión sobre el cielo y pareciera que cada vez te ahondes un poquito más y te ahondes un poco más un poco más y te sientes cómodo relajado muy tranquilo muy tranquilo sabiendo que todos los ruidos son parte de tu relajación estás muy en paz muy en paz solo descansa y regresa tu atención a mi voz porque todos esos ruidos de la calle no tienen que ver con nuestro trabajo entonces regresas tu atención a mi voz sabiendo que entre más profundo vayas podremos sanar esa inseguridad eso que no te gusta de ti ahora le voy a cortar de uno al cinco y con cada número miras un poco más profundo un poco más profundo uno ve más profundo dos un poco más profundo un poco más profundo baja baja un poco más tres tres baja más profundo un poco más descanse 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 profundo cuando lleguemos cuando lleguemos al cinco tocaré tu frente y más profundo 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 Un poco más. Sonido. Un poco más. Cinco, profundo, ve muy profundo, viaja a través del tiempo y a través del espacio, permite que tu espíritu te lleve, permite que tu mente interna haga el trabajo por ti. Y dime Ale, eso que estás recordando, ¿es de día o es de noche? Y dime, ¿eres chica o eres grande? Soy grande, ¿y qué haces? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy con mi amiga Cassandra. ¿Qué es ella? Me dice que vayamos al centro. Me dice que vayamos al centro. ¿Y te sientes bien con ella? Todo lo que llegue a tu mente, todas las sensaciones, son importantes. Y cuéntame, ¿qué más está pasando? Te sientes bien con ella. Gracias. ¿Qué hace Marlene? ¿Qué hace Marlene? ¿Solo están paseando? Vamos a sacar a la maestra de la maestra. Alcune. ¿Y ya llegaron ahí? ¿Y qué está sucediendo? ¿Estamos platicando con él? ¿Estamos platicando con él? ¿Y qué hace? ¿Está bien? ¿Estabéis? ¿Estás baile? ¿Estás bien? ¿Estáis. ¿Estás bien? observa desde el techo como si fueras un foco, una lámpara de esas altas y dime que está pasando ahí con estas chicas y el maestro cuéntame que es lo que eres desde ahí arriba que el maestro halla una de ellas y el maestro y a esta chica que le da un beso, ¿le gustó o le desagradó? le desagradó y a ese maestro, ¿cómo se llama? sí y qué más hace este maestro? observa desde allá arriba y explícame qué sucede ¿tomite un abrazo? ¿la toca o solo la abraza? solo la abraza ¿y esa chica cómo se siente ahí? incómoda sonfamble bien y tiene todo el derecho y la razón de sentirse así ahora yo voy a contar del 1 al 3 y yo quiero hablar con frío ¿permites que se exprese a través de tu mente y de tu boca? ¿le prestas el canal de comunicación? bien, voy a contar del 1 al 3 y permites que él hable a través de ti ¿está bien? sí yo quiero hablar con frío 1 2 3 cambia maestro frío ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? ¿me quiere platicar la versión de los hechos? lo primero que llega a tu mente es eso permite que se exprese ¿por qué besó a esa chica? ¿qué dice? ¿qué sientes, Cris? tú lo puedes escuchar mejor que yo ¿qué dice? pues esas maneras frío no son maneras de divertirse uno se divierte con las pelotas se divierte en las albercas se divierte en los columpios en las montañas o en el mar no con jovencitas y eso que tú estás haciendo frío merece la cárcel porque aquí eso se castiga se llama acoso así es de que hoy le quieres pedir perdón a Ale por eso que hiciste con ella ¿qué hace? ahora te acompaño yo estoy contigo voy a tomar tu mano ¿qué hace? ahora cúbrete toda tu de luz blanca esa luz protege cúbrete toda completa y hazte grande grande hazte alta más grande más grande más grande aún yo te estoy acompañando y dime ¿qué hace? ahora que te ve tan grande ¿qué hace? claro claro por supuesto porque estás grande ahora tú ríete de él y busca en qué parte de tu corazón busca aquí en tu corazón ¿en qué parte? está el miedo la incomodidad esas emociones feas búscalas ¿ya las encontraste? es fácil y entregáselas a él son suyas esas no te corresponden regresáselas a ver qué hacer con eso y dime que hace ahora ¿ya le entregaste esas emociones esos sentimientos feos? bien hecho bien hecho él los generó no son tuyos que se los lleve y dime ¿qué estás haciendo ahora? ahora que te ve llena de luz protectora y gigante ¿qué hace? lo primero que llega a tu mente no lo conoces así conforme va llegando dime ¿qué haces? me pido perdón bien hecho ¿y tú a Luisita lo quieres perdonar? perdonar no significa que tú estás de acuerdo con lo que hizo porque eso estuvo mal reprobable bajo ninguna circunstancia se lo vamos a permitir perdonar significa deshacernos de sus malas energías dejar que el universo se encargue eso es perdonar ¿qué quieres deshacer de sus malas energías? ¿soy? sí entonces lo perdonas sí bien entrégame entonces esa emoción esa incomodidad eso que sentiste tan feo cuando te abrazó y te besó entrégame eso yo me lo llevo y se lo vamos a regresar a él porque esto no es tuyo listo ya lo pusiste en mi mano para entregárselo a él bien ahora entre las dos se lo vamos a regresar a ver ¿qué hace con eso? eso no es tuyo lo estamos sacando lo estamos sacando se lo vamos a entregar lo estamos sacando lo estamos sacando fuera entregáselo a él y sigue cubierta con esa luz blanca todo a tú desde los pies hasta la cabeza es una luz que te protege y te convuelve y dime qué hace lo que vamos a ver Gracias, Abuela. Está como desesperado. Bien. Ahí déjalo desesperado. Y tú y yo vámonos. Cubrieta de luz. Y dile a alguien, hoy me libero de ti. Y te liberas de mí. Para que ya nunca nos lo volvamos a encontrar. Que lo escuche su espíritu, que sepa. Hoy me libero de ti. Y déjalo ahí desesperado. Nosotros vámonos. ¿Ya está? Excelente. Y en ese espacio donde sacamos y le entregamos todas esas emociones feas. ¿Qué vas a poner de bonito? ¿Qué quieres poner ahí? Puede ser un huerto de flores, unos manzanos, un paracaídas, un salto en paracaídas tal vez, unas cataratas, un paseo en caballo. Lo que tú quieres poner ahí. Espero que sea linda. ¿Qué estás poniendo ahí, Charlie? Las flores. Muy maravilloso. Qué bonito. ¿Y de qué color estás poniendo ahí las flores? Rosas. Excelente. Viene todo ese espacio ahí de rosas. Y dime, ¿Percibe su aroma? El cáncer, ¿sabes bien? ¿Sí? Sí. Bien. Bien. Y ahora que están creciendo, esa imagen tan bonita en tu corazón, hazla que se llene de más flores, le puedes poner unos rayitos de sol, un poquito de viento, que mueve las florecitas y por ahí tu cabello, todo eso bien bonito. Y ahora le vamos a otro momento. A otro momento que te hubiera afectado en tu vida. Ve muy profundo. Ya a través del tiempo y a través del espacio. Ve muy profundo. Ve muy profundo. Ve muy profundo. Ve muy profundo. Y busca dónde se origina esa baja autoestima. Y busca el pensamiento de no merecer. Busca. Permite que tu espíritu te lleve. Tú solo descansa. No necesitas esforzarte. Uno. Dos. Tres. Ya estás ahí. Y dime, Ale, ¿eso te estás recordando cómo es? Estoy en casa de mi abuelo. Estoy en casa de abuelito. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Y qué está pasando ahí? ¿Y qué está pasando ahí? ¿Está mi abuelito? Ajá. En la cama. Está mi abuelito en la cama. Ajá. Sí. Algodón. En los sueños. Tiene algodón en los oídos. Ajá. En el marido. Ajá. Ajá. Chica. Y dime, ¿cómo te sientes ahí? Preocupada. Estoy preocupada. Ajá. ¿Qué sientes ahí? ¿Qué sientes ahí, niña? ¿Qué piensa? Ajá. ¿Qué piensa? Pero en realidad no, ¿cierto? Murió su cuerpo. Y es cierto, murió su cuerpo, pero él no, porque los espíritus son inmortales. Lo único que cambian es de cuerpo, es como si cambiáramos de traje, de un saco o algo así. Le quieres preguntar al abuelito, Adolfo, si está bien en donde está. Y escucha que te responde, siente con tu corazón que te responde la abuelita. Siente. Siente. Y que te contesta. ¿Está bien? Ajá. Necesita preguntar al abuelo si está en la luz. Y que te dice. ¿Te quieres preguntar al abuelo que nos platique qué se siente estar ahí en la luz? Gracias. 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 Cuéntame todo lo que está pasando. Dice que todo es muy bonito, que se siente en paz, que se siente en paz, que está tranquilo. Le pregúntale entonces al abuelo si es cierto que existe la muerte. ¿Y qué te dice? ¿Eso que te está diciendo es privado o lo puedo saber? Gracias. 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 ¿Qué quieres decir al abuelo si quiere pedir autorización a la luz para que pongas seguridad en tu corazón? la quieres hacer entonces pide al abuelo que necesitamos de su ayuda ya que está en la luz para él es más fácil porque está en el amor ¿autorizaron? ¿autorizaron? excelente abre tu corazón que ponga el abuelito toda esa seguridad montones de seguridad para que te sientas contenta tranquila que dejes de preocuparte por si se burlan por si lo haces bien por si lo haces mal simplemente dejarlo ser seguro que importa lo que digan los demás si siempre tienen algo que decir ¿me quieres platicar cómo está poniendo esa seguridad en ti? ¿cómo lo hace la abuela? con un abrazo eso es muy lindo bien muy bien voy a despedirle al abuelo si quiere darle un mensaje a mamá lo estás haciendo muy bien lo estás haciendo muy bien pregúntale a la abuela ¿quiere darle un mensaje a mamá? excelente ¿lo quieres repetir en voz alta? que no se preocupe que no se preocupe que todo va a salir bien que no se preocupe que todo va a salir bien que la quiere mucho que la quiere mucho no se preocupe pregúntale si tiene también un mensaje para la abuelita Petra ¿quién le manda a decir? ¿quién está con ella? ¿quién está con ella? que no se sienta sola mira que bonito mensaje que mande la abuela que no se sienta sola alguien quiere desarrarrarte de la mano de la abuela y le quieres pedir que pida autorización para que te lleve a ese momento donde se origina esos pensamientos de autocastigo ¿dónde se originan? ¿de dónde vienen los pensamientos de suicidio, de querer cortarte, de no merecer la vida y las cosas, de no te gusta como eres? dile al abuelito que te acompañe, él está en la luz y él lo puede hacer con mucho amor y él te cuida pidele que solicite autorización ¿ya autorizaron? excelente ahora ve con el abuelo que él te lleve y dime que te va a mostrar ¿y si no lo haces? salió al abuelo ¿Qué está pasando ahí? ¿Estamos papás peleando? ¿Estamos papás peleando? ¿Y tú ahí estás chiquita o grande? ¿Qué más te muestra? ¿Qué más te muestra? ¿Me está maltratando? ¿Qué más te muestra? Escucha al abuelito que te dice. Y lo que te dice el abuelo lo quieres repetir en voz alta. ¿Qué más te muestra? 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 Ellos eligieron. ¿Te las quieres entregar a alguien? Sí. Bien. Mientras tú les entregas a tus papás la responsabilidad, yo quiero hablar con el abuelo. Permíteme que se exprese. Cambia. Abuelo, ¿se encuentra usted en la luz? Yo quiero saber ¿qué significa cuando le dice a Ale que debe apoyar a su mamá y estar con ella? ¿Exactamente a qué se refiere con su abuelo? ¿Qué es lo que se refiere con su abuelo? ¿Qué es lo que se refiere con su abuelo? Yo voy a poner una lucecita hacia arriba. Obsérvele bien con atención. Voy a poner una lucecita ahí arriba. ¿Lo alcanza a ver abuelo? ¿Qué es lo que se refiere con su abuelo? Bien. Bien. Entonces vaya a la luz. Es hora de ir a la luz. Y cuando esté ahí arriba yo le quiero preguntar algo. Ale envuelve al abuelo en luz blanca para que pueda ir. Él está en la oscuridad y no se ha dado cuenta. ¿Te recuerdas lo que platicamos al principio? Bien. Él no se ha dado cuenta. Seguramente se quedó porque le preocupaba a su esposa, a la familia, a ustedes. Ayúdenle a que se vaya a la luz. Convéncelo. Abuelito Adolfo, necesitamos que esté en la luz y desde ahí arriba pueda ayudar a Ale. Allá en la luz está mi maestro Jesús. Él le va a dar la mano para que lo lleve. Y dime a Ale. ¿Ya lo envolviste en luz blanca? Sí. Bien. Ahora convéncelo. Ayúdenlo a que se vaya la luz. Como si fuera un globito. De esos del parque de los que tienen elio. Así. Ayúdenlo a que se vaya la luz. Y me dices cuando ya haya llegado. Bien. Abuelo. Ahora que está en la luz, dígame cómo se siente esta en ahí. Creo que usted estaba confundido. Creía que estaba en la luz y no ahora sí. Yo nada más quiero estar segura de que esté bien. Bien la luz. Pregúntale cómo se siente. Está tranquilo. Bien. Ahora desde esa dimensión de luz donde se encuentra el abuelo. Yo le quiero preguntar. Abuelo Adolfo. ¿Qué mensaje le quiere dar a Ale? Desde esa dimensión de luz cuando sus papás están peleando. Y maltratándose. Repite lo que te dice Ale. ¿Qué me encanta la causa de esa sensibilidad? ¿Qué me encanta? Ahora sí está en la luz el abuelo. ¿Te das cuenta la diferencia de mensaje? Ahora sí escuchalo con mucha atención. Son problemas que ellos tienen que arreglar. ¿Y qué más te dice? Maravilloso. Muy bien. Maravilloso. Muy bien. ¿Por qué sí está en la luz y ya no está perdido? Gracias. 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 ¿Que ella no me preocupe? ¿Que él está conmigo? ¿Que él está conmigo? ¿Le quieres preguntar qué debes hacer si papá vuelve a jalonear o a gritarle a mamá? ¿Qué es lo que debes de hacer? Gracias. Y en cuanto a sentimientos, eso es en cuanto a acciones y esa acción me parece muy buena. Y en cuanto a sentimientos. Gracias. 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 otra vez que no me sienta culpable te das cuenta ahora que ya el abuelo está en la luz que ya no está perdido ni confundido quieres entregarle a él esa culpabilidad para que ya se vaya la baja autoestima y la inseguridad excelente bien hecho entéraselo a la bola para que él se lo pueda llevar y lo transforme en la luz ahora ya está en la luz ahora ya está en la luz ahora ya está en la luz te dice algo más el abuelo ahora ya está en la luz a no seguir comparándome con los demás mira que bonitas palabras del abuelito que valgo más de lo que creo ahora que te ha dicho esas cosas tan bonitas el abuelo quieres comprometerte con él allá nunca más compararte con nadie excelente muy bien hecho comprometeselo entonces comprometete ahí con el abuelito dos a a a a a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo voy a poner una luz del universo en tu cabeza y tú me dices si tu cuerpo está todo blanco, se ilumina o hay alguna sombra en él. Ahora que el abuelo está en la luz también nos puede acompañar a revisar. ¿Está todo blanco o hay alguna sombra ahí? ¿En qué parte está? ¿En todo el lado derecho? 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 Bien. Ahora vamos a jalar esa energía. Vamos a jalar. Estamos jalando. Ya. Hermano, ¿te puedes expresar hace cuánto tiempo que acompañas a alguien? Lo primero que llega a tu mente. Lo primero que llega a tu mente. ¿Por qué estás con alguien? ¿Qué te gusta de ella? ¿Por qué estás con alguien? Cuando tú tienes. ¿En todo el mundo? ¿Por qué estás con alguien? Lo primero que llega. las cosas negativas pregúntale a ese hermano espiritual que está extraviado pregúntale su nombre y dile yo por qué está contigo, por qué te acompaño yo te estoy acompañando ok ¿qué dice alguien? ¿qué quiere hacer? ¿qué quiere hacer? si, eso ya lo sabemos que eso está queriendo hacer diles que si él está generando esos pensamientos inseguros en ti por supuesto que sí ya lo sabíamos ahora pregúntale si te quiere pedir perdón por estar generando esos pensamientos feos y negativos en ti queل saludo en ti te quiere decir que si ¿Y qué dice? Bien. ¿Ale, lo quieres perdonar? Perdonar no significa que estés de acuerdo. Ya lo platicamos, ¿recuerdas? Perdonar no significa que tú estés de acuerdo, que ese hermano espiritual te esté generando todos esos pensamientos negativos y feos y tristes. Es para que se puede ir a la luz. Ahora pregúntale cómo murió en su última vida. ¿Qué te dice Ale? ¿Qué imagen llega a ti? Fuego. Fuego. Pregúntale si murió en algún incendio o en algún accidente. Fuego. Fuego. Entonces, dile a ese hermano, ay, si estás hoy dispuesta a perdonarlo ya que te das cuenta que estaba extraviado y que toda esa energía densa, esa energía negativa en tu cuerpo la estaba generando hoy. Y que te des. Pregúntale, yo quiero saber si él también te está generando o te estuvo generando esas ideas de cortarte o de suicidarte. ¿Lo quieres perdonar, Ale, ahora que te das cuenta que no eras tú, sino era él? Sí, bien, perdónalo desde lo más profundo de tu corazón, perdónalo. Hermano espiritual, le quieres tú pedir perdón a Ale por estarle causando todos esos pensamientos de querer cortarse, de pensar en suicidarse, de estar insegura, de todas esas cosas negativas, densas que trajiste a su vida. Ya te perdonó ella, pero yo quisiera que tú le pidieras perdón. ¿Le quieres pedir perdón? Abuelito Adolfo. Ahí sigue el abuelo, Ale. Ahora dile que acompaña a este hermano espiritual para que se vayan a la luz, los dos, y despídete de él y darle las gracias por esa ayuda tan bonita que te vino a dar. Ahora, hermano, recoge todas tus energías de este cuerpo, de otros cuerpos, de estas épocas o de otras. Recoge todas tus energías, llévalas contigo. Sácalas con mucho cuidado por esta parte y vete con el abuelo que te ayude, que te acompañe. Retira todas tus energías, retira todas tus energías del cuerpo de Ale. Ya sabes cómo funciona, Ale. Envuélvalo en luz blanca para que el abuelito también se lo pueda llevar con facilidad. Este hermano se quiere ir. Bien hecho. Envuélvalo en luz de amor, porque el amor es el que salva, el que salva. Y cuando se haya nido, lo dices. Bien. Ahora revisa una vez más tu cuerpo, Ale. Revísalo completo con esta lucecita del universo que estoy poniendo en tu cabeza. Y revísalo todo y dime si ya está todo blanco o hay alguna otra sombra en ti. Y dime cómo lo ves, Ale. ¿Cómo lo percibes? De la sombra. Muy maravilloso. Eso significa que ya está todo bien. Ahora toda la parte derecha que ocupaba este hermano espiritual que no nos dio su nombre, pon cosas lindas ahí. Puedes poner también más flores o puedes poner la foto de tu hermana si la quieres mucho. O el abrazo del abuelo. Todo lo que tú quieras ahí, pero pon cosas lindas. Puede ser seguridad también. Salud. Alegría de vivir. ¿Qué estás poniendo en el abuelo? Seguridad. Maravilloso. Muy bien. Bien hecho. Empieza a sentir como esa alegría empieza a invadir tu cuerpo. Esa alegría, esa seguridad, ese amor, esa luz. Y pon muchas caritas felices ahí. Todo tu cuerpo, todo, todo. Cada vez que se sonría una, genera cosquillitas y te sientes muy contenta, feliz. Y ahora ponle sonido. Ponle sonido a esas caritas felices. ¿Te gusta? No, no, bien hecho. Bien hecho. Ahora llénate tú de todo ese amor, todo completo. El amor, visualízalo aquí, siéntelo. Siente mucho amor por ti, mucho amor por ti. Mucho, mucho. Permite que esa emoción te llene todo tu cuerpocito. Todo tu cuerpo permite que llegue ese amor. Y empieza a subir por tu cabeza. La envuelve completa. Toda tú la empiezas a envolver. Y baja por tus brazos. Baja por tus brazos. Te llega tus piernas. Envuelve tus pies. Todo a tu envuelve que tienes ese amor. Bien completo. Y darle gracias a la vida. A tus maestros que te acompañan. Me refiero a tus maestros de luz. Esos sí son verdaderos maestros. Los de la escuela. En esta escuela de vida, eso sí son verdaderos maestros. Agradece. Y llenante todo, la ploda de amor. Y ahora siente como esas caritas felices se mueven ahí en tu cuerpo. Y generan cosquillitas, sonrisas, alegría, bienestar, positivismo, seguridad. Y dime, ¿qué está pasando ahí en tu cuerpo? ¿Te gusta? Sí. Es una sensación bonita, ¿sí? Sí. Ahora, en todas esas cortadas que hiciste en tu cuerpo, que no son otra cosa que muestras de desamor hacia él. Las quieres cubrir también con esa luz de amor. ¿Te perdonas por haber lastimado tu cuerpo? Sí. Bien dicho. Todas esas cortaditas, llégalas de amor. Y ponles la pomadita mágica, amorosa, con las que sanan. Se siente bien, ¿verdad? Maravilloso. Sigue llenando todo tu cuerpo. De amor, de alegría, de bienestar. Bien. Y dime, ¿ya se fue el abuelo? Sí. Bueno, donde quiera que estés abuelo, yo me despido de ti. Sigue tu proceso ahí en la luz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Que te empiezas. Y por favor, sigue acompañando desde la luz, desde el amor, a Ale y a la familia. Ya te despediste tú también del abuelo, ¿no? Sí. ¿Estás lista para regresar? Sí. Ahora yo voy a ir contando del 1 al 5. Y con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. A la aquí. A la ahora. A este lugar en donde estamos. Donde notas que tu cuerpo hace presión con el sillón, por el peso que tiene. Empiezas a darte cuenta de los zapatos, como rozan los dedos de tus pies. Como tu cabello cae sobre tu cara. Empiezas a regresar. Alerta, pero totalmente feliz, renovada, segura, positiva, con la compañía del abuelo y sus abrazos. Sabiendo que los problemas de los papás son de ellos, ya te dijo el abuelo, ya te aconsejó que hacer ahí. Ahora seguimos regresando, seguimos regresando. Y al llegar a casa, cuando te dispongas a dormir, dormirás profunda, profundamente. Y en cuanto veas el primer rayito de sol del día de mañana, te vas a sentir totalmente renovada, rejuvenecida, feliz con la vida. Feliz contigo, segura con lo que tienes y con lo que eres. Porque eres más de lo que crees. Eso dijo la boca. ¿Verdad que sí? Sí. Excelente. Dos, seguimos regresando. Tres, muy tranquila, pero sobre todo feliz. Muy feliz. Cuatro, seguimos regresando, seguimos regresando. Y te percatas del lugar, de los sonidos, de los ruidos. Cinco, despierta. Esa manita se te enfrió, ¿vale? Sí. Y eso que yo te la estoy agarrando varias veces, creo que te estabas congelando. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Es demasiado informacional. ¿Qué de ti? No te muevas de comer. Dale, mamá. ¿Qué pasa usted, señorita? Platícame, ¿le cuál está tu experiencia? ¿Cómo te sientes? Y es que tienes ahí como dos horas. ¿Y cómo cuánto tiempo se te hizo a ti que estuviste ahí? No sé, como media hora. Como media hora. A ver, usted dígale cuánto tiempo ya ve. Como dos horas. ¿Sí? Como dos horas. Platícame, ¿de qué te acuerdas? ¿De todo? ¿Cómo viste a la abuela? ¿Te abrazó la abuela? ¿Verdad que sí? Y te dijo cosas bien bonitas. ¿Te gustó? Aprendimos mucho, ¿verdad que sí? Aprendimos mucho, ¿verdad que sí?